¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloco automático en Samsung Galaxy Z Flip 3. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego, más abajo, abrimos la pestaña Pantalla y aquí pulsamos Tiempo de espera de pantalla. Elegimos una de estas opciones, por ejemplo, 5 minutos, marcamos la opción, pulsamos Volver y ahí está, ¿cómo ves el cambio? ¡Ya está introducido! ¡Muchas gracias por ver el vídeo! Te invito al comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!